Música Cuando Dios es al cambio operado en mi ser Mi viento, ay, mi vida, hoy me pongo Me da la paz, Dios ya va a tener La paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Con la vida que Cristo me dio Cuando él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Con la vida que Cristo me dio Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Por la senda que el mal me trajo Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Con la vida que Cristo me dio Él vino a mi corazón 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 Él vino a mi corazón